Desempolvan publicación de MAPE Carrascal que ahora resuena en redes por su silencio en caso de Verónica Alcocer. Contratos del séquito de la esposa de Gustavo Petro financiados con fondos estatales generaron controversia nacional. En medio de la creciente controversia en relación con la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, destaca especialmente el silencio de diversas figuras políticas y de la coalición de gobierno Pacto Histórico. Una de las personalidades que defendió críticas más intensas por su parte del pronunciamiento ante el excesivo gasto en el erario destinado a preservar la imagen de Alcocer fue María Fernanda Carraspar, que ocupa el cargo de representante a la cámara. La primera dama posee tro atención debido a los contratos millonarios que involucraron a su séquito de apoyo, financiado con fondos públicos a través de diversas entidades estatales como el DAPRE y la Alta Consejería para la Reconciliación, costos que superaron los mil millones de pesos, según informó la Silla Vacía. A medida que la oposición inició discusiones sobre debates de control político para examinar las entidades gubernamentales que proporcionaron recursos financieros para costosos servicios como maquilladores, fotógrafos y damas de compañía para la primera dama, la izquierda optó por una postura más cautelosa y reservada. Sin embargo, este silencio, la coalición de gobierno no pasó desapercibido y diversos usuarios de las redes sociales recordaron una situación similar en la que Maffa Carrascal se destacó en el pasado. La defensora de la reforma laboral en marzo de 2021 expresó su descontento y cuestionó públicamente a María Juliana Ruiz, ex primera dama durante el mandato de Iván Duque, por la publicación de un libro autobiográfico. En aquella ocasión, Carrascal planteó la pregunta en su cuenta personal de X, alguien que le explique qué ha hecho María Juliana Ruiz por el país como para que tengamos que pagarle la publicación de un libro autobiográfico. Este comentario generó controversia en ese momento, ya que María Juliana Ruiz Sandoval es una abogada reconocida de origen capitalino que construyó su trayectoria académica con un pregrado de la Universidad Javeriana, seguido de estudios en París y Washington donde completó una maestría. Su experiencia profesional incluyó más de una década en la Organización de los Estados Americanos , inicialmente asumió diversas responsabilidades y más tarde lideró proyectos y comisiones junto al secretario general y el secretario general Alcunton. Después de su tiempo en los Estados Unidos regresó a Colombia para trabajar en la clínica Chayo, donde se desempeñó como secretaria general hasta su asunción como primera dama en 2018. Por ende, en ese momento se resaltó la posibilidad de que María Juliana Ruiz pudiera compartir una autobiografía, permitiendo a los colombianos conocer el aspecto más humano de la esposa del presidente en ese entonces. En consecuencia, la publicación de Carrascal fue considerada algo desacertado por muchos. En esta ocasión, el silencio de Mafia Carrascal frente al escándalo de Verónica Alcocer, llamó la atención en redes y avivó las críticas de aquellos que recordaron sus comentarios anteriores sobre María Juliana Ruiz. La comparación de los dos casos llevó a muchos a cuestionar la coherencia de la representante, dado que, a diferencia de la situación pasada, el escándalo actual implica un gasto significativo del erario. En contraste entre la crítica de Carrascal a la publicación de un libro y su falta de pronunciamiento ante el gasto de fondos públicos para servicios de imagen de la primera dama actual provocó una serie de reacciones en las redes sociales. Usuarios de X rescataron dicho mensaje y lo adoptaron para que se reflejara la situación actual con Verónica Alcocer. El periodista Fabián Higuera publicó una captura de la antigua publicación de Carrascal en 2021 y la modificó para incluir críticas a Verónica Alcocer. El periodista escribió, porfa se lo hacen llegar, es que me tiene bloqueado. En este mismo mensaje también seguidor de la naturaleza sobrepuso en la publicación de la congresista el siguiente texto. Alguien que me explique qué ha hecho por el país Verónica Alcocer como para que tengamos que pagarle maquilladora, la mejor amiga y un poco de excesos.